Pasa el piquete, pasa el piquete, viene del barrio de la Alparregata, de la no sé cuánto con su chiflete, donde la muerte no sólo mata, donde no sé qué más porque no me acuerdo, el verde. Y aman la patria que los olvida, más no la soga que los somete, porque se juntan en una mata, porque se acuerdan de un diecisiete. Y de un piquete. Y de un piquete. Sí, es un capo. Yo se la paso el diecisiete, es el lunes. Sí.